Existen teclados grandes, los de toda la vida, con más de 100 teclas, pero desde hace un tiempo y en parte movido por el mundillo gaming, la tendencia es hacer cada vez teclados más pequeños, como los TKL sin pan numérico o los teclados 60% con unas 60 teclas, que son muy compactos y cuentan con los pros de ser muy cómodos y dejar mucho espacio para mover el mouse, aunque con la contra de que echarás de menos teclas como las flechitas. Pues bien amigos, hoy te voy a hablar del que considero el tamaño de teclado perfecto, los teclados del 65% o también llamados SF, que viene de 65. ¿Quieres conocerlos? Pues ponte cómodo que empezamos. ¿Qué pasa cracks? Hola, muy buenas a todos, yo soy José, encantado, y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Apload y Detech. Antes que nada, feliz navidad a todos, feliz año nuevo, a ver si este año la cosa va un poquito mejor. Y hoy os traigo nada más y nada menos que un top con los 7 mejores teclados del 65% en relación calidad-precio. Un tipo de teclados que satisfacen las mismas necesidades que los teclados del 60%, son teclados muy muy compactos y perfectos para gaming, ya que te van a dejar mucho espacio en tu escritorio, por ejemplo, para mover el mouse, pero que además de esto, pues vienen con unas teclas que se echan muy de menos en los teclados del 60. Y son teclas como las flechitas que estáis viendo aquí o teclas como las de Delete, que para tareas como programar, edición de vídeo, escribir guiones y para tareas de oficina en general, yo que sé, estudiar, hacer un guión para un vídeo, por ejemplo, este mismo vídeo, pues son teclas que a mí personalmente me resultan imprescindibles. Como siempre, te voy a dejar todos los enlaces abajo en la descripción de cada uno de los teclados que vamos a ver en este vídeo, y si te quedas hasta el final, te enseñaré qué teclado uso yo actualmente. Comenzamos en este puesto 7 con uno de los teclados mecánicos gaming del 65% más barato del top, que viene de la mano de Magic Force con su modelo Smart 68, un teclado del que podríamos diferenciar dos modelos. La versión más baratita, que no es retroiluminada y cuenta con switches Hotemu y K-Caps ABS, que se va a un precio de unos 40 euros, y una versión algo más cara, que en este caso sí tiene retroiluminación en blanco, aunque sí que es verdad que es muy mejorable, cuenta con K-Caps PBT de más calidad que el modelo anterior, switches Gateron y un precio que ronda los 60 euros, aunque en este caso tenemos muy buena construcción y distribución ISO en español, cosa que se agradece bastante. Con respecto al tamaño, tenemos 33.7 x 10.4 x 3.7 centímetros, y un peso de unos 840 gramos aproximadamente. Nada mal para empezar este top. Continuamos en el puesto 6 con un teclado que ya vimos en el canal, y que también entró en el top de teclados del 60%, y por qué entra también en este top, te preguntarás. Pues básicamente porque es un teclado que aún teniendo 63 teclas, siendo muy compacto, también cuenta con las tan ansiadas teclas de flechitas. Se trata de un teclado en este caso que podemos usar tanto en modo Bluetooth como por cable, lo cual lo hace muy versátil, ya que es compatible con PC, Mac, Android y iOS. Con respecto a los switches, monta los Outemu y está disponible en diferentes colores. Las K-Caps son de material ABS y la distribución en ANSI, y su tamaño es de unos 33.8 x 14 x 4.6 centímetros aproximadamente, y unos 800 gramos de peso, en gran parte debido a la batería, ya que como os digo, se trata de un teclado inalámbrico. Pero en definitiva, por su precio, que ronda los 65 euros, es uno de los teclados compactos más completitos del mercado, y a la vista está que este año se ha vendido muchísimo. Seguimos en el puesto 5 de este top de teclados mecánicos del 65% con este ACO 3068. Nuevamente, un teclado inalámbrico, aunque puede usarse por cable, que cuenta con 68 teclas en esta ocasión, y podemos encontrarlo en dos versiones. Una más minimalista, en tonos grisáceos, y otra versión llamada ACO 3068 World Tour, que en mi opinión está guapísima. Ambas versiones están disponibles en switches cherry, tanto blue, como brown, como red. Cuenta con el 85% de las K-Caps en material PBT. Tenemos una distribución en este caso en ANSI, ya sabéis que las distribuciones en ISO son más usadas en Europa, y en América son más usadas las distribuciones en ANSI. Que básicamente, las diferencias más grandes son las teclas de chip izquierda, y la tecla de intro, que se divide en dos en el caso de los ANSI. Tenemos un tamaño de 31.5 x 10 x 2.8 cm, un peso de unos 990 gramos, y con respecto al precio, se va a unos 75 euros, que para incluir los cherries y tener K-Caps PBT, no está nada, pero nada mal. Nos vamos al puesto 4, con un teclado que ya vimos en el canal, de hecho, incluso llegamos a sortear uno de ellos, y no es otro que este Womir K66, un teclado que hace poco renombraron como Gamakai K66, un teclado que destaca por tener un diseño muy disruptivo, ya que tiene la base full RGB, y por tener una relación calidad-precio muy buena, ya que por unos 50 euros, tenemos Switches Gateron a elegir, entre Red, Brown, Blue o Black, 66 teclas en este caso, con material ABS, tenemos un tamaño de 32 x 11 x 3 cm, un peso aproximado de unos 780 gramos, aunque como os decía, lo que más llama la atención de este teclado, es obviamente su diseño, ya que el RGB es muy potente, y da la sensación de que las teclas están flotando, en la base del teclado, sinceramente creo que por su precio, es un teclado al que no se le puede pedir más. Entramos ya en el podio de este top, que espero que os esté gustando, y lo hacemos con un teclado muy muy curioso, que viene de la mano de Keymove, que como vamos a ver, es un teclado convertible, se trata de este Keymove 64-66, un teclado que tiene la peculiaridad, que podremos colocarlo en dos modos diferentes, con la tecla de espacio completa, y como la conocíamos hasta ahora, y con la tecla de espacio dividida en tres teclas, y que podremos reasignarlas a nuestro gusto. Muy original, ¿verdad? Supongo que costará bastante acostumbrarse, aunque nos puede dar muchas alternativas, tanto en gaming, como a la hora de escribir o trabajar. Más allá de esta curiosidad, tenemos un teclado Bluetooth, muy bien construido, Hot Swappable, como nos tiene acostumbrado Keymove, que esto quiere decir, que podremos cambiarle los switches, sin desoldarlos, está disponible en switches, tanto ópticos, como mecánicos de Gateron, tenemos K-Caps PBT, software para configurarlo, todo como queramos, incluidos obviamente la iluminación, es un teclado que también es resistente al agua, y todo esto por un precio, que varía mucho, ya que en sitios como Aliexpress, lo podéis encontrar desde 90 euros, y en Amazon se va por encima de los 120, aunque probablemente sea uno de los mejores, y más originales teclados Bluetooth, que puedas encontrar actualmente en el mercado. Seguimos en este puesto 2 de este top de teclados del 65%, que yo creo que van a explotar en este nuevo año 2021, y aquí se va a quedar probablemente el más premium del top. Un teclado que curiosamente tiene un amigo mío, y que yo lo he tenido en mis manos, lo he testeado un poco, aunque no he podido traerlo aquí, porque si se lo pedía prestado, pues lo dejaba al pobre sin teclado. Se trata de este Darkgold Hades 69, un teclado con la sexy cifra de 69 teclas, un cuerpazo de aluminio, y K-Caps PBT Double Shot. Tenemos dos teclas de función, para tener una mayor flexibilidad a la hora de programar las macros. Tiene el detalle de que viene con dos cables, uno USB-C a USB, y otro USB-C a USB-C. Dispone del software Durgold HEDA, para configurar nuestras macros, perfiles e iluminación tecla a tecla. Está disponible en switches de diferentes colores, tanto Gateron como Kyle. Tenemos unas dimensiones de 31 por 10.5 por 3.9 centímetros, y un peso aproximado de 0.9 kilogramos. Aunque si nos vamos al precio de esta preciosidad de teclado, se va hasta unos 130 euros aproximadamente. Aunque como os decía, probablemente sea de los más premium del top. Y bueno cracks, nos vamos ya al puesto uno de este top de teclados mecánicos del 65%, y lo hacemos con mi teclado gaming actual, este Daki One 2 SF. Un teclado que creo que es de los mejorcitos del mercado, en relación calidad-precio. Como muchos sabéis, hasta hace poco he estado usando el Daki One 2 Mini, que de hecho lo tenéis por aquí brillando, finalmente me he decidido a dar el salto al Daki One 2 SF. Y os voy a explicar el por qué. Pues básicamente porque, como muchos sabéis también, estoy acabando una ingeniería informática, y yo por ejemplo pues tengo que programar bastante, y las flechitas me resultan completamente imprescindibles. Y sí que es verdad que en el Daki One 2 Mini, pues se puede usar las flechitas, pero no son tan accesibles como tener una tecla física. También para tareas de ofimática, para escribir guiones, y por ejemplo para escribir artículos en una página web, pues es muchísimo más cómodo un teclado como este, como este Daki One 2 SF. Se trata de un teclado que podéis conseguir en torno a los 100 euros, con layout ISO y en español. Os recomiendo que lo compréis en los distribuidores oficiales, como os enseñé en el vídeo de la review del mismo, que os dejaré por aquí arriba. Dispone de 68 teclas, iluminación en cada una de ellas, macro, perfiles, y todo ello configurable desde el propio teclado, ya que de momento no tenemos software. Tenemos KCAP ABS, aunque viene con un kit con KCAP extra en PBT, y también un extractor de KCAPS, y también puedes pillarte unas KCAPS para personalizarlo, como en mi caso. El diseño en mi opinión es muy muy guapo, como todos los productos de Daki, aunque esto es algo muy personal, y a mí me puede encantar, y a lo mejor a ti no. Con respecto a los switches, incorpora los Cherry MX, a elegir entre los Blue, Brown, Red o Speed Silver. Tenemos un tamaño de 32.5 x 10.8 x 4 cm en la parte más alta, y un peso muy ligerito de unos 635 gramos. Y en definitiva, a mí personalmente me parece un teclado genial, y de hecho es mi teclado actual, y espero que lo sea por mucho tiempo. Y nada cracks, espero que os haya servido este vídeo para todos aquellos que queréis un teclado pequeñito, pero sin echar en falta ninguna tecla. Como siempre, os voy a dejar todos los enlaces en la descripción, para que veáis más en detalle cada uno de los teclados que hemos visto en este vídeo. Creo que los próximos meses vamos a ver muchas marcas dando el salto a teclados del 60% y del 65%, como ya hizo este año Razer, con el Razer Handsman Mini. Ya veremos si marcas como Logitech, SteelSeries o Corsair, lanzan sus propios teclados del 60% o 65%. Creo que va a estar la cosa muy interesante este año, con los teclados compactos. Y bueno, toca despedirse, probablemente sea el último vídeo del año. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado y por haber hecho este proyecto de Apload Detach real. Cada vez son más las marcas que me quieren enviar productos y todo esto es gracias a vuestro apoyo, gracias a cada uno de vosotros. Y bueno, feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, toca despedirse, un saludito y nos vemos como siempre, ¿dónde? Pues claro que sí, aquí en Apload Detach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!